Ayer en el colegio yo fui esa niña que tu besaste Apasionadamente me robaste la inocencia Quise disfrazarme pensando que todo fue ilusión Como lo que anduve por encontrar a tu sucesor Sin un rumbo fijo Fui presa fácil de otros cariños valiéndose de mi tristeza Pero fue imposible encontrar tu calor Me marcaste con tus huellas La verdad no me arrepiento ¿Qué me tienes que decir? Te diré mi amor me lleve este cargo aquí en la conciencia A otro lugar me tuve que ir Por temor a herirte y que no sufrieras mejor calle También me sentí feliz Te juro amor mi escudo fueron tus te quiero Ahora no lleno tu espacio Soportar estar sin te cumple el tormento Trabajando estuve para darte vida La casita de tus ensueños Nos vamos juntos a vivir, amor Una eternidad no te volveré a perder Seré tuya hasta el final 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 Sufro una mañana sin motivos Sin dejarme una cartita ni una señal de adonde estará No merezco lo que me hiciste No merezco lo que me hiciste morena Ya no como ya no duermo esperando tu regreso Soy Dios Cuando volverás Cuando volverás Ay dime mami a donde tu estarás Cuando volverás Cuando volverás Dime morena a donde andarás ¿Por qué? ¿Por qué? Me haces esto muer Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez ¿Por qué? ¿Por qué? Me haces esto muer Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez Let me find out Al conocernos me prometiste Dame tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas Que me hablabas mentiras Dejarse que de ti me enamorara Que me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo Tú no debiste estar conmigo siendo ajena No ves cuánto me hiere tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me lastimaste el corazón Si no engañaste a él A mí lo mismo me haría A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Cuánto me ha hecho sufrir Y yo que pensé Que si la mente era mía Los reyes Príncipe de la machata Sentimiento, Torito Sentimiento No, no se puede ser tan bueno en esta vida Das amor y te devuelven las estiles Hay amores que te amargan la existencia Y te llenan de mentiras Ay, tú me envolviste en un mundo de fantasías Y ahora entiendo que jamás ha sido mía Aquí está la puerta De más de mi vida Voy a romper todas tus cartas de amor Para que no queden huellas de mis sentimientos Voy a quemar la última foto que quedó Y que las cenizas se las lleve el viento Voy a borrarte de mi historia de amor Tú solo me diste malos ratos y tormento Voy a sacarte a fuerza de mi corazón Hasta que en mi sangre No quede una gota De tu veneno J.E.L.I.O.V.I.D.I.E. J.E.L.I.O.V.I.D.I.E Con los enemigos Dos seres que jamás hemos querido Los dos hacían un bendito capricho Donde somos masoquistas Por volver a nuestros míos Desnúdate al paso mi reina Y solo amame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si les somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio solo amame Que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa bien tramada ella me lo cree Y tuve otra mentirita al idiota que el Quítate la ropa lentamente Quiero merecer contigo Quiero merecer contigo Que si sospechan los vecinos Que no me es por tu marido Por tu marido Que nos perdone nuestro digno señor Si cometemos un delito Que cometemos un delito Que da la nieve a pecaros por tentación Tú y yo no somos distintos K.O.B. You know Aventura You know Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro, por sentir tu amor, sentir tu amor Mami, no me hagas eso, sabes que te quiero, con todo el corazón Y aquí, Xtreme, existen Fue imposible sacar tus recuerdos de mi mente Fue imposible olvidar que algún día, yo te quise Tanto tiempo pasó desde el día, que te fuiste Allí supe que las despedidas, son muy tristes Nunca me imaginé, con tu ensayera en su viaje Aquellas ilusiones que de niños nos juramos Todos tus sentimientos los guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme y me dijiste, yo te amo Desde entonces no supe que sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresabas Los amigos del pueblo preguntaron si volvías Llorando de la espalda no les pude decir nada Ayer que regresé a mi pueblo Ayer me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos de agua Después le pregunté a la luna Me di una espalda e intentó ocultarse Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que amaste Y vuela, vuela por otro rumbo Me hizo ella soñar que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Tú Monchi Y yo Alexandra El tiempo no ha logrado que te olvides No ha borrado las huellas de tu amor Todavía siento el sabor de tus besos en mi boca Todavía siento tus manos Acariciándome la piel Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti A mi me está pasando igual No dejo de pensar en ti El día que me levanto Contigo en la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Tu medicina de amor Quiero de ti Quiero de ti Porque tú eres la mujer Que me puedes curar Mi cáncer de amor Mi cáncer de amor Que tú eres la mujer Que me puedes curar Mi cáncer de amor Extrae Extrae DJ Elliot Vidal Capacol Que me puedes curar Mi cáncer de amor Que me puedes curar Mi cáncer de amor Mi cáncer de amor